¿Dónde están los que alguna vez sufrieron por amor? Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no quiero verte más así Pero se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuando yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más, pero sé de tu piel Que a mí me vuelve loco de placer Esa gran deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más, pero sé de tu piel Que a mí me vuelve loco de placer Esa gran deseo no me puedo con eso Palmas, palmas, palmas arriba Pero tengo que entregar la promo de Fernero Ya puedo estirar más